Si quieres aprender a hacer tu propio brazalete de Batman, ¿esto te es familiar? ¡No lo digas! Primero cortamos esta plantilla llamada A, esta tiene líneas en trazos marcando donde van los tubos que haremos más adelante Pero debemos pasarla a cartón caja o cartón gris Como ven aquí la hicimos en cartón caja, también marcando los lugares donde se dobla Sin embargo también la hacemos en cartón gris, cascarón o industrial como se dice en otros países Estas piezas van unidas entre sí, pero como ven aquí hay unas líneas en la plantilla ¿Y qué son esas líneas? Te estarás preguntando querido espectador Bueno, estas líneas son cortes que debemos hacer a la pieza de cartón gris, la que va encima También cortar estos rectángulos pero en ambas piezas, luego pegamos una encima de la otra Mi recomendación es hacerlo con silicona fría o pegamento blanco Pero recuerden hacer los cortes antes de pegar, ya que debe quedar así como se ve en este guante Ok, voy detrás de cámaras para explicarles algo Como ven ya está pegado esto y se está secando Ahora vamos a hacer los dardos que tiene aquí el brazalete Para esto vamos a usar biromes o lapiceras Eso sí, usaremos unas 10 biromes, así que asegúrense de que ya no tengan tinta para poder reciclarlas Haremos un corte por aquí, luego hacemos un corte en la tinta ya que no cubre todo el brazalete Y todo el cuerpo lo llenaremos de cinta o papel para hacerlo más grueso Luego para hacer la punta enrollamos un triángulo de cartón Y una vez enrollado y que formemos una punta pegamos el extremo ¡Extremo! Así con los 5 proyectiles Hey, interrumpo para hacer saludos, o sea mandar los saludos correspondientes de este video En este caso voy a saludar a los panas de Discord Si no estás en Discord está el link en la descripción Así que voy a saludar a David Flores Maciel Que es uno de nuestros moderadores También a Richard616 También quiero saludar a Anitz También voy a mandarle un saludo especial a mi otro moderador La Papa Parlante También un saludo para Earthbreaker Un saludo también para el arma de bates David Ocurrencias, un clásico ¡Un clásico! Un saludo también a Tomás501 Y un saludo también a ElGogledorRStudios Un saludo para todos ustedes Recuerden que el Discord está en la descripción Para que te unas a toda la banda que somos aquí Ah, y quería mostrarte una cosa Relacionado con Batman Recuerda que en este canal de Discord Estamos haciendo toda ciudad gótica Estamos construyendo toda Gotham City Como ven, acá estamos planeando la mansión Wayne Y la estamos creando a partir de Minecraft Java 1.12.1 Así que si tú quieres colaborar en la construcción de esto Que próximamente se convertirá en un server Puedes unirte a Discord Y colaborar aquí en el Gotham Project Así que si tú quieres hacerlo Puedes hacerlo en la descripción Ahora sí, continuemos con el video Ahora usaremos las piezas B Estas tres son las que se ven en el brazalete de Batman La más grande aquí La mediana aquí Y la más chica aquí Yo las hice en cartón caja Cuidando de pegarlas bien Y en esta forma Pero cada una tiene unos pequeños detalles Que van encima y abajo del borde Una vez que el guante esté casi terminado Vamos a pegar la pieza C Que va aquí abajo Ahora, para que el guante se pueda cerrar Vamos a usar un rectángulo de cartón Fino de preferencia Para que se pueda doblar Lo ponemos aquí Y lo ajustamos al tamaño de tu muñeca Pero asegúrense de que quede suficiente espacio Para pegar luego la pieza D Así que, al ataque Una vez que ya está pegada Vamos a pegar la D Pero también le pegaremos Unas tres tiras de goma eva Primero mediremos en qué lugar Pondremos las correas Y luego pegamos la pieza D encima Son seis correas en total Y si a la hora de ponerte el guante Te queda muy grande Tenemos una solución Cortaremos unas tiras de goma eva O foamy Las doblaremos Y se hacen almohadillas Que son como relleno Este método También lo hicimos En el casco de mando Que puedes ver en este video Tomamos el brazalete Ah, por cierto Aquí en las tiras Pegamos unos rectángulos de cartón así Y vamos pegando las almohadillas Dentro del guante Para añadirle grosor Y luego lo vamos a pintar Una vez listo Buscaremos una superficie Donde pintar Para esto yo utilizaré Pintura sintética Color negro mate Y para los dardos Usaré pintura plateada Como no quiero que este brazalete Quede como metálico O brilloso No le pondré pegamento blanco Muy bien Una vez pintado Y los dardos pegados Tomamos goma eva Ya que tiene unas tiras Que debemos pegar aquí Y aquí Así que cortamos la goma eva A unos 5 o 6 centímetros de ancho Y pegamos una tira aquí Quedando de esta forma Eso sí Lo que quedará de mejor forma Es que veas estos dos videos Que te dejaré por aquí Ya sea más manualidades De DC Comics O por aquí Más pros de otras cosas Recuerda suscribirte al canal Que puedes apoyar con tu like Y nos vemos en el siguiente video Ah, y recuerda algo Si alguna vez te preguntaste ¿Quién soy? Soy la venganza